El silencio reinaba este sábado en la urbanización La Colina, tras el caos vivido a la tarde de este viernes, cuando un incendio afectó unos 800 metros cuadrados de terreno, además de una de las viviendas de las inmediaciones. Los vecinos del lugar permanecían en sus casas, mientras que un grupo de operarios de Traxa trabajaba en el desmalezamiento y la limpieza de los escombros en el cañaveral, los que se quemaron y también los que no fueron alcanzados por las llamas, restos de algunos asentamientos ilegales instalados en los alrededores. Seis operarios se ocupaban para llenar cuatro grandes contenedores que se dispusieron para esta labor que se ejecutará entre sábado y domingo, para después de esta jornada ser sustituidos por otro grupo el próximo lunes. Explicaron que este es un trabajo que de todos modos deben hacer en estas fechas para despejar el cauce y evitar que cuando lleguen las lluvias el agua arrastre cualquier cantidad de desperdicios que están en el lugar. En el cañaveral junto a la urbanización La Colina, donde se originó el fuego, el panorama es una combinación de todo lo que las llamas lograron arrasar, más cualquier cantidad de desperdicios que quedaron esparcidos, desde restos de madera, sábanas, restos de alimentos, ropa, muebles destrozados e incluso juguetes. Entre las posibles causas que han originado el fuego, los bomberos barajan que se deba al gran número de asentamientos ilegales que hay en la zona. Además, tras apagar el fuego han retirado del lugar 11 botellas de butano. Desde el terreno aún puede observarse algo de humo y el olor a quemado sigue siendo muy fuerte. Evidencias de la magnitud de lo ocurrido el día anterior.